Lo ha matado Tiene oscuro uno ahí Batido Si, es 3 pisos de héroe Batido No, se había saltado, he saltado Casi roto Te vi una foto con el arma ¿Eh? Vamos al lío, vamos al lío Vamos a seguir, vamos a seguir Hay gente un bombero arriba Dios, que mal me va tú Me cuesta a mi llegar a 4 Imagínate un tío que tenga 8 Ya a ver Si a Javitotti a esta gente ya le cuesta mantener el que tienen ellos Javitotti tiene 4.30 Y de esa manera el tiene 3 Si Delante, delante, eh Mierda 3 pisos de héroe Batido Si hay alguno que pueda darme res Chicos, que muero cabrones Chicos Edu Voy, 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 voy yo Me cago en la puta Estaba el Edu aquí Ya no, estaba viendo si pusho aquí Voy a morir Que falsa, tío, estás toneado, eh Eh, hay gente que disparándolo de aquí He subcraseado, que Está aquí arriba No, se había saltado, se ha saltado Casi roto Le di unos cortos alba, le di el arma Pero no, Genos No, nada, nada Gente, gente, nos están cerrando desde aquí, eh Ya está aquí Vale Tocao Vaya, pero es para ir alba No va por la izquierda, no? Batido izquierda, batido izquierda Yo quiero arrematarlo si queréis Mierda Vamos a ir por aquí enfrente Mierda Vamos a ir por aquí enfrente Batido 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 Se van los otros para atrás Se cagaron Normal Eso ya, chupo Cae uno en la caja Ahí Trackeado uno Cancel eso Me la dio Me cago en la puta Me la dio, me cago en la puta No lo veo, tío Tiene la tienda de frente, la verdad Pero aquí estoy 6 Ya, pero... 6 Uno de lado Tiro Uno de ahí para un toque Voy a resear, tío Batido uno Queda uno Queda uno No, se echó para atrás Lo ha matado a otro team Va, tío Buenísima Pero queda otro, se está pegando con otros Eh, soldado A caja, a caja Te echó para atrás, tú En serio Hay uno en el cielo, volando Bro, pero ¿Para dónde te vas? Y te pones en la casa a campear Y te pones en la casa a campear Está subiéndose aquí de arriba El otro ha caído allí, eh Está aquí campeando Aquí ha caído uno, en la tienda Una caja de armamento a tirar El otro para dentro El otro para dentro Un otro para dentro Un otro para dentro Un otro para dentro Arriba Arriba Oh, tío Me viene de miedo, tú Thank you El mejor El mejor En vaca Están al frente de mí En el loadout En el loadout al frente Ahí Me dio No Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo No, no lo ha matado Tiene oscuro uno ahí Tiene oscuro uno ahí No, tío No, 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 no Eso es así Bueno Guau, porrón de dinero Este tiene más miedo que el otro Acá hay otro La tienda Esa de ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cogido Vale Ah, lo de Aipo Sí, es Aipo ¿Cuántos son, bro? Son dos mínimos Lo va a revivir, eh Oh, me lo vas a robar, tío Si lo haces a uno Si lo haces a uno Me dices Este es un ataque aéreo Stuneados Doble stuneado El otro está roto Debajo del camión El otro está roto Ahí va Al final me lo llevo yo Uh, ajá Matío uno Te remato Faltalo La casa de este, ¿no? Faltalo aquí detrás Vale Faltalo de la casa Ahí está Faltalo de la casa Ahí está Faltalo del autobús Estuvo andando Ahí dentro del autobús Pero hay gente disparándole de derecha Tiene que salir Ahí del autobús Mira lo verde del autobús Se mueve hacia donde Se le escudo en el autobús este No hay voy He salido, he salido Estaban en esta casa antes, ¿no? Vale Me pasan a estos de aquí de la izquierda Está un tiro, ¿no? No Me preste tú No, ¿cómo me da? No puedo Tengo uno conmigo Eh, te va otro, te va otro Ah, me mata Yo no puedo hacer nada aquí, bro Me mata la reja de encima, tío No hay cuatro No hay cuatro Pero si la perdas Te vas a ganar Te voy a ganar No pate ¡Venga, salte a la mierda! Sale un gran arma En ese estilo Siguiente Puto otra hija He tenido mucha pasta, eh Me acabo en la tienda, porfa Se están aquí ya Me muevan por aquí Me muevan por aquí Me muevan por aquí Vente vente, pero sube por aquí Ya sube por aquí, ¿no? La han batido y se está pinchando ahí en mi cab, eh. Mano, vamos a jugarlo con cabeza allá, vamos a ganarlo a ti. Ahí, dos. Están peleando siendo equipo, eh. Por eso no estamos teniendo cabeza. Tengo uno aquí. Ahora disparo, aguanto. Aguanto, estoy aguantando, estoy aguantando. Ahí tienes chapa. ¿Estás buena? Hay que subir a ganar nosotros. Dios, que saca algo de dinero. Tiene ese, ¿no? Aquí tienes de todo. Oye, ¿te partió este el dinero bugueo o qué? Aquí tienes de todo, eh. Qué va, que habría pillado nuestro. Vale. Te mataron al frente de nosotros, ¿verdad? Izquierda, izquierda. Me la dieron de izquierda. No, igual. ¿Estás safe? Sí. No tengo ni idea dónde es izquierda. ¿Iquierda es aquí? No, creo que es monte. Espalda, espalda. Desde la espalda. La hui, la hui. La hui. Si, lo ve. Roto. La hui, ¿no? Hola, tío. La verdad, este era mucha pasta, eh. Segundo, me maté a alguno de estos. Lo tengo aquí a uno, tío. Vete a tomar por culo, tío. Manco. No, tío. Estoy, estoy, estoy seguro. Vale. Hay un chico en el medio. Tengo gente atrás, tú. Donde estábamos. Vamos a pinchar. Son el team de adelante y el team de atrás. Hay que tirarnos pa' abajo, tú. Espérate que me cubre y me tiras. Hay que pinchar derecho, tío. Hasta luego, hasta la próxima. Me lo voy a la verga. Quedan esos tres team, bros. Los dos de tren y nosotros. Por eso no hay que ir. Acá, llorga. Hostia. Toma, toma. ¿Qué haces aquí? Toma, un tren, tío. Toma, el chat pasando. Están. Todo el tiro. Todo el tiro. Era solo ese. Creo que era ese, tío. Tengo caja de armamento aquí. Vale, pues ya. Entré. ¿Veis cómo había que venir aquí? Ahora lo cerramos, coño. El camión está buco. Buah, se están muriendo. Se están muriendo, tío. Por eso dije que yo no salí, cabrón. Veo uno. Me ha batido. No, no. El otro lo veo. Allí. Yo voy a ir a comer. No, vale. Te dije que no fuera a matar. Vale. No, pues no está mal. Es seis partidas, cinco win, ¿no? Y un... Dos seis partidas, cinco win, sí. Y todas más de diez kills, vamos. Sí, sí, sí. Increíble, tío. Mira, el último era un clave. Menos yo, esto. Y el Edu, tres de tres. En el que no hemos ganado cuatro, y tú iré, tío. Un día de hoy, mira, el último era un tránsito. Tal vez había quedado cuatro. Mira, estáis en un clave. No en este. Mitarbeitero, los primeros son los que oídos han ganado cuatro. Sí, sí, sí. Los primeros son los que no pusieron de enero. Para los primeros son los que van a ganar. Para los primeros son los que van a ganar otra vez. ¿Por qué?